En 1976, la sonda Viking de la NASA capturó una curiosa imagen del planeta Marte que revelaba lo que parecía ser un rostro humano, la conocida cara de Marte. Y por más que en su momento fue muy curioso, científicos interpretaron que la imagen se efectuó de esa manera por un truco de luces y sombras, lo que llevó a muchos rumores y teorías de conspiraciones de personas que no creyeron la explicación oficial. Sin embargo, la Global Surveyor de la NASA sobrevoló la famosa cara de Marte para observarla nuevamente en el año 1998, y la famosa cara de Marte lució muy poco humana en esa oportunidad. En 2001, la misma nave espacial capturó más imágenes de la misma zona de la cara de Marte, lo que reveló un accidente geográfico bastante ordinario, para desgracia de los que creían que se trataba de vestigios de una antigua civilización marciana. Ahora y volviendo a la actualidad, ¿por qué el mes de febrero de este 2021 es tan importante en lo que tiene que ver con Marte y la exploración y conocimiento en el planeta rojo? En el día de hoy, la primera misión de la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos llegó a la órbita ni más ni menos que del planeta Marte. La Emirates Mars Mission está diseñada para orbitar Marte y estudiar la dinámica de la atmósfera marciana a escala global. Utilizando tres instrumentos científicos a bordo de la nave espacial, la misión proporcionará un conjunto de medidas fundamentales para una mejor comprensión de la circulación y el clima de la atmósfera baja y mediana marciana. Los objetivos e investigaciones científicas de la misión son el comprender los procesos y la historia del clima en Marte. Específicamente, estudiar la atmósfera inferior y superior simultáneamente y caracterizar el estado y los procesos de control del clima actual del planeta rojo. El orbitador Hope, de la misión enviada por Emiratos Árabes Unidos, llegó hoy a ingresar a la órbita marciana. Esto fue posible gracias a la una complicada maniobra que se debió realizar para frenar la sonda. Si la maniobra no hubiera tenido éxito, el orbitador hubiera seguido su curso en el espacio, alejándose cada vez más del planeta Marte. Pero al efectuar con éxito el frenado, el orbitador Hope pudo ser capturado por la gravedad marciana. Además de Hope, en los próximos días se espera que lleguen otras dos sondas espaciales para estudiar su geología, su atmósfera y buscar posibles signos de vida como bacterias en el planeta Marte. La siguiente será la misión Tianwen-1 de China, cuya llegada está prevista para este miércoles. La sonda china que está a punto de llegar a Marte ya ha compartido su primer foto, tomada a más de 2 millones de kilómetros de distancia. Es esta foto que estamos viendo en este momento. La misión Tianwen-1, que significa Preguntas al Cielo, nombre tomado de una poesía china de más de 2000 años de antigüedad, entrará en la órbita marciana si todo sale tal cual está planeado el día miércoles 10 de febrero, una vez realizadas las maniobras de desaceleración y corrección de trayectoria de forma exitosa. El objetivo de la misión es rodear el planeta en una órbita polar para mapear la morfología y la geología de Marte, mientras utiliza un instrumento de radar de exploración del subsuelo en órbita para medir las características del suelo y la distribución del hielo de agua. También se recopilarán datos sobre la ionósfera, los campos electromagnéticos y gravitacionales alrededor del planeta rojo. Aproximadamente tres meses después de la llegada, en mayo de 2021, el módulo de aterrizaje se separará del orbitador, con el rover escondido dentro, y descenderá a Utopia Planitia, que según los investigadores es un lugar de aterrizaje relativamente seguro y científicamente importante. Después del descenso, el módulo de aterrizaje desplegará una rampa para que el rover se despliegue y comience sus aventuras en el planeta rojo. Utopia Planitia es una de las muchas ubicaciones de Marte totalmente inexploradas desde la superficie. Alfred McEwen, director del Laboratorio de Investigación de Imágenes Planetarias de la Universidad de Arizona e investigador principal de la cámara HERISE en el Mars Recognizer Orbiter de la NASA, describió el sitio como principalmente plano y liso con cráteres, crestas eólicas esculpidas por el viento y algunas rocas. La misión Tiangwen-1 es la primera misión china a Marte, y si tiene éxito, se unirá al selecto grupo de países que han logrado alcanzar el planeta rojo, como Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, India, la Agencia Espacial Europea y los Emiratos Árabes Unidos. Por último, para este cargado mes de febrero, en lo que tiene que ver con Marte, el Perseverance de la NASA buscará evidencia de vida microbiana antigua en Marte. Se recolectará muestras de rocas que podrían proporcionar pistas invaluables para saber si alguna vez hubo vida en el planeta rojo. Se espera que el vehículo más grande y sofisticado jamás enviado a aterrizar en otro planeta aterrice en Marte poco antes de las 21 horas hora universal del día jueves 18 de febrero en un cráter casi ecuatorial llamado Hacero. Para despedirme les dejo con una representación de la NASA de cómo será el descenso del Perseverance en el cráter G0. Que tengan una muy buena semana y nos vemos en un siguiente vídeo. abón 22 Atencia del Pino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!